Bueno, pues empezamos ya con la receta. He puesto las hojas texturizadas en un bol. Ahora lo cubrimos con agua y lo dejamos remojo unos 20 minutos. Pasados los 20 minutos, escurrimos las hojas para prepararlo, para freírlo. Ya lo tenemos en la sartén a fuego fuerte. Ahora no tenemos que dejar de moverlo para que no se pegue. Ni se queme. Cuando veamos que se está tostando, bajamos el nivel del fuego. Y así es como tiene que quedar. Bien tostadito. Como ya tenemos las hojas texturizadas fritas, vamos a empezar a preparar la bomba. Necesitamos un mollete o un pan redondo, un pan de pita. Y yo lo que hago es le corto el pico y por dentro le quito la miga para poder rellenarlo. Cuando tenemos ya el pan preparado, ponemos las hojas texturizadas en un bol. Echamos el tomate, la cebolla o la cebolleta y la lechuga. Ya mezclado, le hemos echado la salsa picante. Otra opción sería alioli. Y ahora ya tendríamos el relleno para empezar a rellenar los panes. Y este sería el resultado final. Y ahora ya tendríamos el relleno para empezar a rellenar los panes.